No sé cantarés, que si te gustarés, yo no sé si te gustarés. Vamos, que la va a tener los pies, que si te gustarés, que si te gustarés, yo no sé si te gustarés. Vamos, que la va a tener los pies, que si te gustarés, yo no sé si te gustarés. Vamos, que la va a tener los pies, que si te gustarés. Vamos, que la va a tener los pies, que si te gustarés. Vamos, que la va a tener los pies. Vamos, que la va a tener los pies. Vamos, que la va a tener los pies.